Bueno chicos, grandes finales, Bion en contra de Gumiho, comenzamos en la parte superior derecha como Terran de color azul representando a la escuadra de Shobby Fire Vellion, Mr. Bion. En la parte inferior izquierda como Terran de color amarillo representando a la escuadra de Psystern Gaming, también desde Corea les Gumiho, GumiGoth. GumiGoth, Gumiho, GumiGumi, como le quieran llamar, haciendo un muy buen papel ciertamente el día de hoy y no me cabe la menor duda de que aquí también lo hará, quién sabe que se están escribiendo. A Gumiho le está poniendo Easy, 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 vamos a ver qué es lo que sale, está escondiendo la edificación para hacerle creer que va a Proxy, pero no es así, si es que va a escautear a Ibion. Gracias, Slabberine, muchas gracias por el follow, bro. Muchas, muchas gracias a todos los que están llegando, gran final, al mejor de 5, Gumi en contra de Pion. Dos leyendas coreanas, ambos ganadores, cada uno en su época y en tiempo de GSL. Campeón mundial una vez, el buen Pion, pero Gumiho, una gran leyenda. Por eso, no por nada, algunos le dicen GumiGoth a estas fechas todavía. Fíjense cómo está molestando este trabajador. Qué latadas, hermano, ya déjame en paz, por el amor de Cristo. Vamos a ver. Y bueno, también para adelantar un poquito la trayectoria del Reaper. Bion no tiene absolutamente nada de visión. Al contrario, Gumiho es el que está leyendo enteramente el juego de Bion. ¿Se dio cuenta de la doble refinería? A ver, no me di cuenta. A ver. Sí, sí se dio cuenta. Gumiho sabe de la doble refinería. Michael dice ahí. Vamos, Bion. Parece que el chat está con Bion. Samuel Sosa está con Gumi. Ok. Tenemos público dividido, señores. Unos con Gumi y otros con el buen Bion. Pero creo que la mayoría, chicos, chicas. La mayoría, la mayoría, la mayoría siendo honestos. Brutalmente honestos. Creo que la mayoría sí está con Bion. ¿O no? ¿Tú qué dices, Caro? Mi amiguita Caro, que es la mod del canal. ¿Se lo lleva Gumi God? ¿O se lo lleva el buen Bion? El Micro Jackson, como algunos le dicen. Dice Pedro. Bion podría ser el campeón, pero Gumiho no se queda atrás. En efecto, me gusta ese pensamiento. De hecho, concuerdo con eso. Yo pronostico un marcador de 3 a 2 para Bion, honestamente. Pero bueno, todo puede pasar. Ya que Gumiho también ha estado ganando últimamente. Llegando a semifinales, finales. Y ganándole inclusive a Solar. Primeros lugares aquí en las SL Open Cups. Todo puede pasar, señoritas. Hola, ¿cómo estás, Death Mask? Un gran saludo. Qué gusto saludarte, bro. Otro cuartel para Bion. Agresión total, ¿eh? Por parte del jugador Terran Azul. Bueno, Gumiho también haciendo lo suyo. Aquí hay detalles de que va a salir a ciclón. De hecho, las aperturas convencionales de Terran contra Terran es justamente eso. Primeramente es el deslizamiento con Reaper, con Helions y resguardados por un par de ciclones de ser posible. Porque en el Terran contra Terran las upgrades llegan muy, muy tarde. Porque la inversión principal es a Full Army. Full Army, establecimiento de tercera base. Y ya después empezar a investigar lo que es el Combat Shield del Steampack. Porque el meta del juego Terran contra Terran a este nivel es justamente Vikingo, Raven, Marines, Tanques. Y párale de contar. Mucho Vikingo, por cierto. Las médicas ahora sí que brillan por su ausencia en este tipo de juegos. Estamos en vivo. Así es, Tony Darkle. Así es, bro. Con dos minutos de delay, ya saben. No es cosa mía. En realidad, se los juro que no es que yo quiera poner delay. Sino que en SL me obligan. Literal, a mí y a todos los casters de cualquier idioma nos obligan a tener sí o sí dos minutos de retraso. ¡Ojo ahí! ¡Ojo ahí! ¡Ojo ahí! ¡Oh! ¡Ese Reaper, hermano! ¡Oh, adiós! Buena defensa por parte de Bion que se está anticipando antes de cualquier movimiento macabro que le quiera hacer el Osito Gumiloka. Vamos a ver qué tanto daño se pueden ir haciendo en esta gran final, chicos. El primer partidito. Primer partidito. Vamos a ver recuento de daños. Dos Reapers en contra de Gumijo hasta el momento. Únicamente hasta el momento vamos a darle seguimiento a las unidades de Bion. Fíjense nada más. Atacan tres Reapers, dos Hellions, un Cyclone, como es lo normal en este tipo de matchups de Terran Terran. Como se darán cuenta, está inversión full Gumijo en edificaciones y en unidades de ataque. Las mejoras se empiezan a ver mucho después en el meta Terran contra Terran. Porque la prioridad es construir un gran arsenal y, por supuesto, tener al menos tres bases para los intercambios que han de venir. Bueno, en este caso, Bion sí está trayendo médicas, inclusive para hacer ahí los drops. Pero por lo general es puro vikingo Raven en este tipo de juegos. Buena por parte de este Marine, ralentizando la construcción de la tercera base de Bion. Sí, es la final, mi querido Tony, de hecho. O sea, sí, sí te perdiste prácticamente de todo, pero llegas a lo más interesante de la final, por así decirlo. Pero no te preocupes, se queda el replay y puedes ver de los primeros partidos. Yo tampoco llegué al primer match, siendo honesto. Los lunes generalmente llego ya en el cuadro de playoffs. Los sábados sí empiezo totalmente desde la ronda de 32. Los lunes sí empiezo un poquito más tarde. Pero no se preocupen, ahí están las replays. Vamos a ver, va a intentar sorprenderlo. El posicionamiento ahí del tanque es bastante bueno. Y el búnker va a tratar de quitar este supply. ¡Oh! Sí, lo termina tirando. Y es que ese Bion, recuerden, que cuando hace juego con este Medicass, es un maestro en el multitasking y en el multiataque. Así es que ojo con eso. Ok, ya empiezan a... Iba a decir transposicionar. A producir vikingos en serie. Por lo menos ahí el buen Gumi ya lo está haciendo. Lo cual ya pronto vamos a ver esa guerra de posicionamientos de tanques. Es optimización de posición con los vikingos y ravens. Ok, Bion ya tiene el steampack. También en un segundito más ya tiene el escudo de combate. Y ahora sí que sea lo que Dios quiera. Va totalmente hacia el frente. Pero Gumiho... ¡Oh! Tenemos torretas, tenemos el raven. ¡Oh! Lo está rechazando de una muy buena forma. Ese Gumiho viene con todo, ¿eh? Para romperla y llevarse otra SL Open Cup de Américas, ¿eh? Recuerden que Gumiho ha estado en las últimas semanas ganando primeros lugares. En este certamen. De las copas abiertas. Y no me cabe la menor duda que viene por otra. Ahora aprovechando de que Solar no participó. Dice, ok, me la voy a llevar a casa. Una lástima con Trigger. Honestamente me hubiera gustado que hubiera intentado al menos defender el título una vez más. Con una tercera semana consecutiva, ¿no? Aquí en la SL Open Cup. Pero Gumiho fue su verdugo. Pero estoy seguro que veremos más de Trigger. Obviamente. En la siguiente semana Trigger 100% seguro de que va a estar acá. No lo sé, mi querida Serena. No lo sé. Siento que Gumiho nos podría dar la sorpresa, ¿eh? Porque ya cerrándoles espacio así a Bion. Y su gameplay conocido y temerario de Terran contra Terran. Podría hacer cosas fantásticas. Aunque mi predicción sigue igual. No la cambió 3 a 2 para Bion. Pero igual, ojalá que tengamos excelentes juegos. Sobre todo principios de ofensiva. Todo el tiempo. Ok, ya Gumiho ya va a ir adivinando poco a poco que se nos viene por el lado derecho. Por el lado izquierdo Gumiho va a agarrar esta torre Selnaga para darle amplitud de visión. Y Bion tira otra base a su favor. Bueno, dos en realidad. Esta y esta de acá. Capa. Se abre el cuento de daños. Un trabajador únicamente en contra de Bion. Gumiho hasta el momento no ha perdido ningún trabajador. En recursos, 10 en total para Gumiho con 850. Y Bion también, 850 en recursos con 9 unidades en total hasta el momento. Algo muy importante. Bion tiene muchas mejoras a comparación de Gumiho. Pero Gumiho sí está jugando, digamos, a lo normal de Terran contra Terran. Como les había mencionado, las upgrades no vienen de forma temprana en el juego. Hasta tener establecidas al menos tres bases. Y ya después empezar a obtener mejoras. Pero lo que sí podemos decir es que Gumiho tiene un gran arsenal defensivo en estos momentos. Sobre todo en la parte aérea para poder frenar cualquier tipo de drop o incursión que desea hacer Bion en estos momentos. Pero eso sí, Bion, como se den cuenta, si tiene buenas upgrades, que si sabe cómo entrar y burlar a Gumiho, esas upgrades podrían hacer lo que se adelante bastante en el match. Bueno, de hecho ya está maxeado. De hecho ya está maxeado. Lo que sí es de que no se atreve a entrar a las bases de Gumiho. Primeramente, por las torres de sensores que tiene Gumiho a dos flancos. Y dos porque está bastante bien defendido. Con tanques, torretas, vikingos. O sea, está atortugado el buen Gumiho en estos momentos. Vamos a ver. Ahora sí se nos viene algo fuerte y descabellado. Fíjense nada más. La distracción sigue estando aquí, vigente por parte de Bion, pero del otro lado... ¡Oh! Lo dropea, le cae desde el cielo y también por tierra. Sigue empujando aquí el buen Bion. Todo lo que pueda tirar es ganancia. Absolutamente todo lo que pueda tirar. Solamente tres trabajadores. ¡Wow! Pensé que iba a haber un poquito más de daño, pero de todas maneras sigue habiendo distracción ahora por el lado derecho. Ahora sí que divide y vencerás. Ya pegándole estos marauders a todos estos trabajadores. Tiene 7 kills. Bueno, es mejor eso a nada, definitivamente. Y Bion sigue mandando y mandando unidades. Sin mencionar que Bion ahora ya se encuentra al 2-2 en cuestión de tecnologías para sus Marines Marauders. Tiene el 2-2 Combat Shield, Steam Pack con Cuse of Shield. Gumiho tiene el 1-1 de unidades mecánicas. ¡Ojo! Ahí estima hacia adelante, que sea lo que Dios quiera. Dice el buen Bion. Aprovechando que los vikingos están en tierra. ¡Oh! El posicionamiento de los tanques, hermano. ¡Oh! Sigue pegando, tratando de abrir una brecha impresionante. Están cancelando los dos tanques de atrás. Sin embargo, Bion seguía llegando, empujando. Abrió la brecha. GG. Well played. Bion toma el primer punto a su favor. Increíble. Se aventó a la buena de Dios el buen Bion. Tenemos en la parte inferior izquierda, Terran de color azul, representando a la escuadra de Shelby Fight Rebellion con un punto a favor. Él es Bion. Y en la parte superior derecha, jugando como Terran de color rojo, representando a la escuadra de Psystern Gaming, también desde Corea. Él es Gumi. Buen juego, buen juego a los anteriores. Muy, muy buen juego. Me gustó bastante la forma en cómo se metió la optimización de ataque. Y a la buena de Dios, el buen Bion hacia el frente y a for the win. Y solamente por eso, pues ya está totalmente con un punto a favor. También hay que considerar que pudo hacer esa carrera hacia el frente, considerando que tenía las mejoras apropiadas. O sea, que no solamente fue la cantidad que tenían y aprovechando que los vikingos estaban en tierra, sino que también él ya tenía mejoras versus Gumiho, que no tenía, porque todo lo había invertido en torretas, en torres de sensores, en bases. Así es, y en cantidad de vikingos Raven. Así es que ahí simplemente fue un resbalón para Gumi y esto le costó el primer juego. Limpió mes el buen Bion. Así es. Dice, he tratado de imitar la agresividad de Bion y me revientan al ejército. Oh, qué lástima, mi querido Tony. Estudia las replays. Recuerden a todos los que nos están visualizando para tener estas replays. Lo único que deben de hacer es ser suscriptores del canal o canjear los puntos del canal con las apuestas. Por cierto, ahí si alguien pudiera pagar los puntos, alguien de los admins, estaría genial. Obviamente a favor de Bion. Y poner la siguiente, igual con cinco minutos de ser posible. No, tres minutos yo creo. Para seguir pagando aquí las apuestas. Qué buen micro Jackson tiene Bion. Así es, mi querido Michael. Por eso puse la canción de Michael Jackson antes de iniciar la transmisión. Puse la de Smooth Criminal y la de Billie Jean. Haciéndole honor, obviamente, a Bion, porque sabíamos de antemano que iba a estar en el torneo el día de hoy. Cidruna, ¿cómo estás? Oli. ¿Qué onda, bro? Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Ok, Bion otra vez hacia el frente con doble Reaper. Otra vez va a intentar proponer juego, damas y caballeros, el buen Bion. ¿Y qué se me hace, chicos? Miren, fíjense. Esto es lo que... ¡Oh, lo están esperando! ¡Oh, no hay reacción! Ya, ya, ya hay reacción. Hay reacción. Vamos a ver ahí el micro Jackson. ¡Micro, micro, micro! ¡Llega el tercer Reaper, bro! ¡Oh, el tercer maldito Reaper de Bion! ¡Sí, se le cae el Helion, hermano! ¡No! ¡El ball, Helion! ¡No! Se le cayó el Helion y aquí va a aprovechar al menos para hacer un par de kills. Súper importantes ahí a favor de Bion, obviamente. ¡Oh, wow! Ese Bion es un loquillo. ¡Oh, está tratando de rodear a ese Reaper, bro! Es más que ese micro Jackson. Definitivamente impresionante. ¡Se va a llevar el Helion, bros! Bueno, no. Ya vienen los trabajadores ahí a darle cierta reparación. Pero de verdad es que Bion desde los primeros tres malditos minutos del partido ya nos anda sacando el Jesús de la boca. Es una expresión mexicana. ¡Ay, ay, ay! Ahí los Helions. Llegan más refuerzos por parte de Bion. Con damitas y caballeros prioridad de daño el que ya está dañado. Se logra meter ahí este Gumiho a su guarida, a su cueva. Hay persecución. Atacaban. Ya ataca uno, defienden dos. Pero sigue habiendo kills en contra de Gumiho. Cuatro en total. Cuatro trabajadores en total. Dos Helions, tres Reapers. Y en el caso de Bion mucha inversión. Seis Reapers y un Helion hasta el momento. De todas maneras ha perdido más Gumiho. En cuestión inversión. Banana Loca, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido, bro. Al final tal vez dijo al cuerno ya que se muera. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí dijo que sea lo que Dios quiera o al cuerno o lo que sea. Y vamos. Y por eso ganó el primer juego el buen Bion. Pero aquí está on fire, ¿eh? Estos movimientos de Bion sencillamente... O sea, se ven sencillos, obviamente. Pero, wow. O sea, el hacer el micromanejo con esa certeza. Y también a Gumiho hay que darle algo de crédito. Porque la verdad es que supo ahí contener toda la furia de Bion. Y fíjense lo que les iba a decir. Y creo que no lo dije. Yo creo que si aquí Bion mete el 2 a 0. Va a ser mucho más fácil que mete el tercer y último punto. Aquí Gumiho sí o sí debe de ganar. Porque si no ya un 2 a 0 es intimidante en una gran final. Y conociendo a Gumiho, que es un gran peleador, no me malentiendan. Es muy, muy buen peleador. Pero no es como Bion, por ejemplo, que va 2 a 0. Y de alguna manera remonta siempre del 2 a 0 al 2 a 2. Inclusive da la vuelta a los partidos. En cambio Gumiho no es tan así. Al menos en mi experiencia, casteándolo durante un año o más. Gumiho es así de ok. Voy 2 a 0. Pues ya, que sea lo que Dios quiera. Si gano, qué bien. Y si no, pues ni modo. Vean nada más cómo se le está metiendo descaradamente ahí el buen Bion. No hay mejoras todavía. Recuerden el estilo de juego Terran-Terran. Prioridad a pura unidad de ataque. Al principio también tenemos ya a Gumiho del otro lado. Con este pequeño drop. Vamos a ver. Vamos a ver si le da alcance aquí en el ciclón. Trata de hacer ahí micromanejo el buen Gumiho. Y bueno, del otro lado sigue paseándose el buen Bion. Hay un vikingo ahí por parte de Gumi. Sigue alterando la productividad del jugador de Psystorn Gaming. 6 kills más. 6 kills más. Mete Bost ahí a la médica. Y logró salir de toda esta contienda. ¿De dónde es Gumiho? De Corea también. Él también ha ganado GSL. Es muy buen Terran. Muy, pero muy buen Terran. Es de la vieja escuela también. Gran Terran sin duda. No, no, no me cabe la duda. Y fíjense en la contraofensiva ahora de Gumi. Señores, señoritas. Vean nada más como descaradamente se planta la plataforma de arriba con un tanque. Mientras que los de abajo ponen ahí posicionamiento. Llega ahí el Raiden muy oportuno del buen Bion. Aunque ya está perdiendo 22 trabajadores de a una. Gumiho sigue vivo. El daño es grave para Bion. 22 trabajadores casi casi de a una, bro. Hola, Tortuga. Saludos. Y esto está súper, súper emocionante. Es porque esto es un juego de timings. Tienes que producir las edificaciones en tiempo y forma. Porque cualquier retraso simplemente significaría un resbalón. Y quizá en la pérdida del partido. Gumiho sigue teniendo. Fíjate qué bonito micromanejo. Sigue teniendo aparentemente el control. Al menos en este lado superior izquierdo. Del lado derecho sigue llegando. Dos vikingos para alterar el curso de ese vikingo. ¡Oh! Ya son cuatro vikingos en realidad. El posicionamiento de esos dos tanques es vital. Y la Védica sigue viajando hasta el confín. ¡Oh, wow! No está haciendo nada. Se avienta avión con todo. ¡Ay! Adiós al último tanque. Buena por parte de Bion. Sigue vigente Bion después de todo. A pesar que tuvo mucha pérdida económica. Sigue pie de Gary. De hecho ya casi se recuperan trabajadores. Gumiho va arriba a 52. Bion 50 en estos momentos. Obviamente esto ha ganado tiempo Gumiho. Para estar encima de las tres bases de Bion. Pero esto significa que si Bion sigue ganando estos engagements. Va a ganar el partido. ¿Por qué? Porque Gumiho ha hecho demasiada inversión. Hostigamiento. Que no ha llegado a un buen término. Y el contraataque de Bion sencillamente a tres bases va a marcar el partido. Sencillamente va a marcar el partido a su favor, obviamente. Adiós al último vikingo. Esto ya, yo creo que ya es juego, chicos. Creo que esto ya es juego. Porque simplemente es destruir esto y ganar el juego. Fíjense nada más. Fue demasiada inversión por parte de Gumiho. Y ahora sí le dispara todo lo que se mueva. 16 trabajadores de a una. Y lo que falta, ¿eh? Porque Bion todavía sigue trayendo más cosas. GG, well played. Bion toma el segundo punto a su favor. Estamos a Matchpoint. Ok, damas y caballeros. Sacrificio tropical. Parte superior derecha. Como Terran de color azul. Representando a la escuadra de Shelby Fire Rebellion. A Matchpoint, él es Bion. Y en la parte inferior izquierda. Como Terran de color rojo. Representando a la escuadra de Psysterm Gaming. También desde Corea. Él es Gumiho. No desesperes, le encontrarás. Gracias, mi querida Moon. Gracias, gracias. Pero bueno. Vamos a ver. ¿Qué es lo que sale en este posible último partido? Ustedes le echan la apuesta a Gumiho. De que se recupere. O definitivamente que Bion cierre el partido. Con un contundente 3 a 0. Yo como les había dicho. Creo que esto va a ser un 3 a 0. Ya dándonos cuenta. De la hostilidad que está manejando Bion. Y también de la audacia. De defenderse y contraatacar y ganar juegos. La verdad es que esta es una muy buena señal para Bion. Obviamente. Y una señal de que al menos Gumiho le echó ganas. Lo intentó hacer. Dio las primeras estocadas en el primer partido. Pero eso no fue suficiente. Así es que en este tercer. Y posible último juego. Tiene que aventar todo su arsenal estratégico. Para poder sacarle el primer punto avión. O sencillamente quedarse en el camino. El destino los juntaré en algún momento. Ya verás bro. Gracias Yagami. Muchas gracias. De verdad es que si estoy un poco deprimido. Porque es una amiga que también quise mucho. Y me enseñó muchas cosas buenas. Y nunca supe como decírselo. Hasta que llegué a esta edad. Y pues bueno. Ni modo. Así pasa. Faltó la apuesta. Oh si. Chicos pongan la apuesta por favor. Allá nuestros mods. Si alguien puede poner la apuesta. Creo que ya la pusieron. O si alguien la puede pagar. Ahí mi querida Moon. Para que ponga la última apuesta. Qué chido noche StarCraft 2. De grandes ligas. Gracias por esto. Enki. Saludos desde San Luis Potosí. Claro que sí Karim. Como siempre. Tratándoles de traer. Buenos juegos de StarCraft 2. Como siempre hemos dicho. La SL Open Cup de Américas. Generalmente es de Corea. Es disputa. Es invasión coreana. Coreana. Perdón. La semana pasada la ganó un americano. El buen Trigger. Pero Trigger murió. Esta noche a manos de Gumijo. Yo estoy buscando a una amiga mía. Mi querido Karim. Una amiga mía de la escuela. Que no la encuentro por ningún lado. Se llama Pamela. En fin. Ok. Gumijo va a dar la primera impresión en el partido chicos. Se nos va con el típico empujo de Reaper. Helion. Vamos a ver si lo va a poder aguantar aquí el buen Bion. Que yo creo que sí. Este es el momento del buen Gumijo. Damas y caballeros. Esto es ganar o morir. Queremos más juegos en esta noche gloriosa de StarCraft 2. En la edición 140. Pero mira nada más el bloqueo por parte de Gumijo. Pero nada más. Como Gumijo trata de entrar. Turizando daño. Pero tenemos los dos Helions en la parte trasera. Atacan tres. Defienden dos. ¡Oh! Gumijo. Defiende Bion al final del maldito día. Tres y dos. Tres Reapers. Dos Helions. Sí. Tres y uno. En el caso de Bion. Tres Reapers. Un Helion. ¡Santo Cristo Redentor! ¿Qué querías pasar bro? Pues hasta acá bro. Hasta aquí llegas nomás Bion. Otra vez demostrando su destreza a la hora de defender. Y pues bueno. Este es otro gol en contra de Gumijo. Porque al menos hubiera entrado a hacer un par de destrozos a trabajadores. Y sobre todo. Darse cuenta del juego inicial de Bion. Es decir. Con todas las estructuras posibles que pueda llegar a tener. Obviamente en construcción. Y esto nos está denotando que es agresión full otra vez. Por parte de Bion. Al menos en la tecnología y en los Marines que está creando. Y por supuesto con el soporte de médicas. Obviamente yo creo que Gumijo lo deduce. Y es por eso que se va full attack. Hacia adelante hermano. Sin mejoras todavía. Pero no importa. Vamos a nosotros a meter el primer piñatazo. Antes de que nos los hagan a nosotros. Esa es la logística de Gumijo obviamente. Y ya lo vio. Así te quería agarrar puerco. Le dice Bion. Ya sé por dónde vienes. No. Ese Bion es un diablillo. Anda leyendo todos los movimientos. Movimientos de Gumijo sean ofensivos o defensivos. Podrías buscar y seleccionar ciudad de búsqueda. Eso podría ayudar un poco. Sí. Ya lo hice. Buscando en escuelas, ciudad, hobbies. Y ni aún así aparece. Pero tengo que encontrarla bros. Era una gran muchacha para mí. Vean nada más cómo está pegando por aquí con el tanque los Marines. Bueno, es mejor mantener ocupado aquí a Bion antes de que él se vaya totalmente hacia el frente. Porque fíjense nada más la diferencia. Bion tiene 16 Marines. Un tanque. Un ciclón. Son las dos médicas y ya va totalmente hacia el frente el desgraciado. Obviamente esto lo denota Gumijo. Y vamos a ver qué hace. Si quedarse aquí o tratar de esperar con los brazos abiertos aquí a Bion. Que ya está prácticamente en la parte central del mapa. Vean nada más cómo retiemblan los tambores. De estos cañonazos de los tanques. Allí de Gumijo totalmente eliminado. No sin antes llevarse seis trabajadores. Quiere acomodarse aquí el buen Bion. Bion al menos ya tiene el Steampack, señores. Bion al menos tiene el Steampack. Pero muy buen rechazo por parte de Gumigod. Cerrándole el camino con ese tanque. Y por supuesto con esos Marines. Lo cual significa que el partido se va a alargar más. Gracias mi querida Moon. Gracias, gracias ahí por poner las apuestas. Y pues siguen a mi amiga Moon. Que ponga sus redes sociales. Ella hace TikToks. Así que si la pueden seguir. Muy agradecido. Ahí sí puedes poner tus redes sociales. Mi querida Moon en el chat. Go for it. Ya se nos viene el Libertador por parte de Gumigod. Este es su último recurso. Porque Bion anda totalmente un fallo. Que sea lo que Dios quiera. Dice nuevamente Bion. Esto es muy grave para Gumigod. Muy pero muy grave. No solamente rechazó todo esto. Le tiró nueve trabajadores. Le va a tirar el Command Center. Damas y caballeros. Y los supplies que están aquí. Por supuesto. Así es que esto es defender. O atenerse a consecuencias muy graves. Ahí para el buen Gumigod. Nueve trabajadores. Más todos los supplies. Tiempo que no vuelve. Y mientras todo esto ocurre. En Pueblo Paleta. Viene la tercera base. Sin problema alguno para Bion. La única upgrade que tenemos. Oh que bonita forma de rechazarlo. Tanto Gumi como Bion. Ese tanque hermano. Ese tanque. Ese tanque exacto. Hacerlo un poquito para atrás. Y bueno Gumigod está a una base. Y con un millón de trabajadores descansando hermano. Mientras que Bion. Ya está optimizando su tercera base. Oh logra salvar al tanque. Antes de que lo. Lo afecten aquí con. Con este. Misil antiblindaje. No no es cierto. Es un misil antiblindaje. Es el. Ah. La mejora de aquí del Raven. Ay ay ay. Se sigue obstaculizando. Muy bien ahí Gumigod. Pero vean nada más como le sale por el perímetro. Donde están todos los trabajadores. Oh. Era la matriz de interferencia señores. Otra matriz de interferencia. Y ahora sí. Ahí aprovechando todos los trabajadores. Nueve. Diez. Doce. Está un Fire Bion. Y recuerden que le está tres bases. No señores. Creo que esto ya se acabó. Sencillamente con este empuje de Bion. Creo que vamos a ver el GG. Well played. 3 a 0 el marcador. Oh wow. Le faltó nada a esta médica. Entonces mientras se está recuperando Gumijo aquí. Bion ya está preparándose para atacar acá. Y tiene más mejoras. Tiene el más uno de ataque. Armadura. Combat Shield. Steampack. Mientras que Gumijo solamente tiene Steampack y Combat Shield. Se me fue el nombre de la matriz de interferencia señores. El misil anti-brindaje es el otro. El que afecta ciertamente toda la parte de resistencia y armadura de las unidades. Pero bueno. Las matrices de interferencias es un regalo de Dios en el Terran contra Terran. Sobre todo cuando hay una gran cantidad de tanques. Pum. Avientas un buen de Ravens. Cancelas unos 3, 4 tanques y adiós bro. Vamos a ver. Otra vez a la buena de Dios. El buen Bion. Viene a defender con Steampack con Tony Marines. No fue eficiente esto. Bien rechazado por parte de Gumigoth. Gumigoth se está defendiendo poquito a poquito. Vean nada más la resistencia ciertamente. Sigue arriba Bion en mejoras. Y ahí se nos viene la siguiente oleada por parte del jugador de Shopify. Cuarta base en producción. Kumiho ya en estos momentos. Minuto 10 ya no es para quedarse con los brazos cruzados señores. Es para hacer algo exponencial o morir en el intento ciertamente. Kenshin SCP. Así es. Ok ya tenemos el típico juego de puro scan. Tanto de un lado como del otro. Recuerden que Gumigoth cuenta con libertadores. Que es algo muy bueno. Para la cancelación de posicionamientos de tanques. Anda viniendo a escotear Bion acá con este trabajador por si acaso. Tiene posicionados Marines en diferentes partes del mapa. Para tener una visualización más completa de los movimientos fantasmas que pudiera hacer Gumigoth. Y Gumigoth después de todo sí logró recuperarse el desgraciado. Tari Dice. ¿Cómo estás bro? Saludos. Bienvenido al chat. Ok. Recuerden que con los puntos del canal pueden canjeros por replay packs. Que casteamos en semanas pasadas. Recomiendo ampliamente la de Raynor en contra de Dark. De las finales de nuestro torneo de Gladiators Cup. Y también la de Bion en contra de Rogue. De un showmatch de hace un par de semanas. Fíjense ahí a los ositos. Están felices al parecer. Fíjense Bion. Se sigue expandiendo por la parte inferior derecha. Es que aquí el problema es que Gumigoth está súper bien defendido con estos tanques. La cantidad. Bion va muy arriba en trabajadores. 83-65. 65 que tiene Gumigoth. Ya le tira scan aquí Gumigoth. Ya se da cuenta que está llegando por el costado derecho. Damas y caballeros. Vamos a ver qué tanto se puede hacer. A ver si los nervios no lo traicionan. Ya tenemos Vikingos Raven por el costado izquierdo. Seguimos teniendo un buen enfrentamiento. Damas y caballeros. Vamos a ver si esto no le va a costar caro ahí al buen Gumigoth. Mejor prefiere retirarse allí el buen Bion. Bion ya tiene el 2-2. Y el más uno de unidades mecánicas. Fíjense tiene toda esta flota aérea el buen Gumigoth. Fíjense va a llegar de manera sorpresiva hermano. Sorpresiva con estos Vikingos y estos dos Ravens. Va de manera súper sigilosa. Súper sigilosa y podría cancelar perfectamente la base de abajo ahí de Bion. La que está luego luego lo va a notar. A ver si se sigue por ahí. No. No peinó la zona por completo. Simplemente hizo patrulla pero regresó por el mismo lugar. Y Gumigoth sigue ciego con esta planetaria que ya tiene Bion a su poder. Dice Bion se está expandiendo como Cualserge. Que sea lo que Dios quiera nuevamente dice Bion. Vamos a darle seguimiento. Recuerden que Bion ya tiene el 2-2. Tiene bastantes Vikingos por ahí. Está abriendo poco a poco el perímetro. Y por el otro lado también llega una pequeña escuadra de Marines. Ay, 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 ese Gumigoth. Queremos más partidas esta noche. ¡Oh, oh, oh! Patriz de interferencia en algunos Vikingos. De todas maneras sigue la estocada por el otro lado, chicos. Y es tiempo que sigue perdiendo el jugador de Psystorn Gaming. Están exactamente iguales ahora en mejora, ambos. Pero ciertamente hay más trabajadores a favor de Bion. Persecución total a estos Marines. Solamente hay una médica. Ay, 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 lo está acercando. Exacto, lo estaba acercando a la zona de tanques. Bion sigue hostigando de una manera inexpugnable. Increíblemente épico. Oh, tenemos torretas para la defensa. Estos bros están jugando con los nervios de acero. Ciertamente, damas y caballeros. Ciertamente. Vamos a ver los recursos. 7,058 en el caso de Gumigoth. Con 87 en total. Y Bion, 107 unidades perdidas. Con 8,186 hasta el momento en recursos. Perdidos. Tenemos acercamiento. Gumigoth está en la parte de arriba. Tiene mucha visión con los vikingos. De por dónde viene Bion. Vamos a ver la visión de Bion. Que es nula. Al menos en esta plataforma. Ay, 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 ay. Una guerra aérea sin duda. Sin cuatel. Bion sigue pegando aquí y allá. Los vikingos de Gumigoth se están restando poquito a poquito. Esto es gravedad. Si no hay vikingos, no habrá forma de tener visión. A menos de que tire scans. Pero el tirar scans significa menos mulas y así, ¿no? Mientras que Bion está de una manera muy tranquila en este perímetro. Y también acá. Nuevamente Bion se avienta a la buena de Dios con este drop. Recordando que Bion ya tiene el 3-3. Y eso va a marcar totalmente la diferencia. Vea todas las edificaciones que está destruyendo. El tanque ahí atrás. Está viniendo Gumigoth aquí a defender. Pero recuerden que hay unidades ahí por parte de Bion a multiflanco. Y ahora sí que ya basta Freezer. Deja en paz al pobre Bumi. Bueno, al menos aquí Gumigoth logró quitárselo de encima. Pero falta la del otro lado. Y del otro lado también. Son tres frentes casi casi ahí a favor de Bion. Gumigoth no ha podido establecer su base en este lado. GG Wellplay. Demasiado. Demasiado acoso y asedio. Y pues bueno, damas y caballeros. Bion toma el tercer y último punto a su favor. GG Wellplay.